Hany, qué bueno poder tenerte aquí en la mañana. Feliz día. Muy feliz día, feliz lunes para todos y así es. Bueno, sí, aunque todo el mundo dice parezco joven, tengo dos hijas y ya llevo en mi oficina 10 años de que abrimos la firma, mi esposo y yo. Él es abogado hace 20 años, pero trabajaba para la compañía de seguro anteriormente y hace 10 años unimos nuestra fuerza para trabajar para las víctimas de accidentes. Para las víctimas de accidentes. Es que es interesantísima la historia de Hany. Seguramente algunos de ustedes no la conocen, pero Hany es de origen cubano. Por supuesto lo notarán por su acento, pero de hecho vivió en Venezuela un buen tiempo, ¿no? Siendo niña y así como, bueno, como muchos, pues también le tocó ser migrante, es decir, salir de ese país para venirse a Estados Unidos y lo hizo, bueno, como muchos, ¿no? Por la frontera, entró y bueno, después de todo, una vida un poco complicada, gracias a Dios, pues ha logrado tener, digamos, éxito en su carrera, Hany. Así es. Bueno, sí, yo me crié en Venezuela, aunque tengo acento un poco cubano, porque todos los que venimos a Miami eventualmente nos conguanizamos un poco. Se nos pega. Se nos pega, pero yo me siento muy cerca de Venezuela porque mi niñez, de 9 a los 14 años, me crié en Venezuela, fui al colegio de San Francisco, de Asís, en Caracas, y de verdad que tengo recuerdos muy bonitos, pero cuando entró Chávez al poder el primer año, mi mamá ya había visto un poco más de lo que venía hacia adelante y decidió venir a los Estados Unidos cruzando fronteras, Venezuela, México, México, Texas, Texas, aquí en Miami, fue muy difícil y yo creo que ahí empieza el anhelo de yo ser abogada, porque cuando uno llega a este país se entiende muy frustrado, no comprende las leyes, no habla el idioma, no sabe qué hacer, y yo decía, bueno, yo quiero ser esa ayuda para otros como yo me siento en este momento. Cuando yo sea abogada, yo decía, yo voy a poder ayudar a otras personas. Y eso es lo que hacemos día a día. Hoy en día tenemos una firma exitosa en Miami, en Orlando, en el área de Kissimmee, donde ayudamos a las víctimas de accidentes que a lo mejor acaban de llegar a este país, no saben qué hacer, piensan que a lo mejor no tienen documentos, no tienen papeles y no tienen derecho, y no es así. Hay mucha mala información cuando viene respecto a los accidentes y cuáles son los beneficios, que es lo que la ley dice para los inmigrantes cuando tienen un accidente. Vamos a hablar directamente ya, digamos, acerca de esto. ¿Qué recomendación hace, Hany, si alguien en este país, y sobre todo aquí en Estados Unidos, perdón, en Florida, ¿qué recomendación le haces a aquella persona que tenga un choque en la calle? ¿Qué es lo primero que debe hacer a la hora de un accidente de tránsito? Bueno, lo primero que debe hacer es, yo siempre digo, hay tres pasos. Número uno, llame al 911 y haga su reporte de policía. No se vaya de la escena del accidente. No confíe en que la persona culpable dice, vamos a arreglarnos aquí, yo te doy el dinero, yo te arreglo el carro. Porque mira que tengo historias de historias de personas de que no les resuelven el carro, de que la víctima tiene que pagar el dinero de su bolsillo, dos mil, tres mil dólares en copagos para arreglar su auto. Así que la única seguridad de que usted no pague dinero de su bolsillo, no pague el de su cuenta o del seguro, es haciendo un reclamo. ¿Cómo lo hace? Mediante un reporte de policía. Número dos, las evidencias, fotos y videos de la escena del accidente y de su carro y del carro culpable. O sea, ahí con el iPhone que usted tiene, el Samsung, un videíto de 30 segunditos. Pero no solamente de su auto, porque eso es lo más común. Dice, ay, mi carro está chocado, déjame tomar mi auto. Pero del carro, de la persona culpable y de la escena alrededor. Porque como nosotros como abogados, es lo que usamos para evidencias. Acuérdame que el culpable puede cambiar la opinión más adelante, puede cambiar la versión de su historia. Hay muchas personas que lamentablemente dicen mentira. Y estas fotos y estos videos es lo que nosotros nos ayuda a pelear el caso. Porque hemos recibido muchas víctimas que lo han puesto injustamente culpable en el reporte de policía cuando no es verdad. Y número tres, llámenos desde la escena del accidente. El 855-1055 está 24 horas al día, 7 días a la semana. Así que viene huracán, no viene huracán. El 855 está ahí. Y ese número es precisamente para, si usted escucha este consejo y no se acuerda, tiene un accidente de moto, está manejando para Uber o Lyft, le choca un camión por atrás y usted no sabe qué hacer en ese momento. En vez de llamar a un amigo, a un hermano, a un vecino, usted llama al 855, es completamente gratis. Y te vamos a decir todo lo que tienes que hacer ahí en la escena del accidente. O sea, ustedes pueden orientar a esa persona. Porque efectivamente, como tú bien dices, Annie, muchas veces estás aquí y no sabes cómo actuar. No sabes incluso si tú llamas. Bueno, ¿será que llamo a mi seguro, que es el que me va a dar la información? ¿Ustedes allí le dan ese consejo que necesita esa persona? Ese consejo, exactamente. Y como tú lo dijiste, Sergio, es uno de los errores más comunes. Llamar desde la escena del accidente a tu propio seguro o el seguro del culpable. Es uno de los errores que yo creo que casi todo el mundo comete. Claro. Y no está a su favor. ¿Por qué? Si usted ha tenido aquí un seguro de casa, un seguro de médico, usted sabe que los seguros en Estados Unidos no pagan. Nunca quieren pagar el 100%. Si usted tiene un daño en la casa, le niegan el de la casa. Si usted tiene que ir al doctor, le pagan la mitad del gasto médico, pero no le pagan todo el bill completo. Así funciona también con los accidentes y con los autos. Entonces, imagínate qué error cuando uno está nervioso, cuando uno está en show, cuando acaba de tener un accidente, la compañía de seguro está grabando todo lo que tú estás diciendo. Y esa llamada puede ser usada en tu contra para negar tu reclamo. Así que, ¿qué recomendamos? Nunca llames al seguro, ni tu seguro, ni el del culpable. Llámanos a nosotros. Nosotros nos encargamos de abrir el reclamo. Nos encargamos de hablar con ellos y de ser tu voz, de orientarte para ser tu voz. ¿Para qué? Para que el seguro culpable pague el 100% de los gastos. O sea, que tú no tengas que pagar ni un dólar de tu bolsillo porque tú fuiste la víctima de accidentes. Ahora, normalmente uno dice, bueno, es que llamar a alguien, llamar a Hany, en este caso, me puede costar dinero. Pero, eso no es así. No, y esa es otra de las cosas que me encanta de mi profesión. Porque sabemos que hay muchos abogados que tienen mala reputación. Hay muchos abogados que la primera experiencia del inmigrante es un abogado de migración. ¿Y cómo funciona el abogado de migración? Dame el dinero para comenzar a trabajar en tu caso. Bueno, mi tipo de ley es completamente diferente. Usted no tiene que pagar nada por adelantado. No tiene que pagar nada al final. ¿Cómo funciona? Dice, no, pero esto, la abogada trabaja gratis. No. La compañía de seguro del culpable nos gana, nos paga a nosotros si le ganamos el caso en contra de la persona culpable. O sea, si tú eres la víctima, tú me contratas a mí hoy. Me dice, abogada, yo quiero que tú manejes el caso. Me contratas a mí. No tienes que pagar absolutamente nada. Si yo gano el caso, al final del caso, pues el seguro del culpable es el que me tiene que pagar a mí. Así que, ¿por qué no tener un abogado desde el principio, desde la escena del accidente, para hacer las cosas bien? Ahora, claro, uno dice, bueno, y siempre ganas los casos, Hany, te consulto, porque una cosa que me llamó muchísimo la atención, y es que recibí recientemente información de que, bueno, la firma que representa Hany, que es World Law Group, pues ganó durante este año 2022. Está dentro de los 10 del top 10 de los casos más, digamos, con mayor costos, ¿no? Que ha ganado la, en este caso, con un caso en particular, de una persona que ganó hasta, creo que 5 millones de dólares. Así es. Es decir, los veredictos más grandes en toda la Florida, el año pasado, nosotros estamos en el número 5 de los veredictos más grandes en toda la Florida el año pasado, que para mí es un honor, porque muchas de las cortes estaban cerradas, o sea, y esto ni siquiera fue... O sea, en medio de la pandemia, pues. En medio de la pandemia, y esto fue en una negociación entre la compañía de seguros y nosotros, pudimos obtener a una persona que estaba manejando en el expressway, le dio un camión por atrás, e inmediatamente se lo llevó la ambulancia para el hospital, estuvo más de dos semanas en el hospital, pero ella nos llamó mientras la ambulancia se la llevaba, nos dio los datos básicos importantes, y nosotros inmediatamente pudimos comenzar a trabajar en el caso, y gracias a eso, a que ella nos llamó ahí desde la escena, mandamos a un ingeniero en la escena del accidente, bajamos toda la información, porque la data del carro es súper importante, o sea, hay una cosita que se llama Black Box, que es la caja negra del carro, y ahí dice, baja mucha información de los dos carros, empezamos a trabajar, y bueno, pudimos obtener esta compensación monetaria de dos millones de dólares para nuestro cliente el año pasado, y fue uno de los veredictos más grandes aquí, en el sur de la Florida, en términos de negociación, y hemos salido, o sea, nuestra firma durante estos últimos 10 años ha salido como la firma del sur de la Florida, que gana más casos aquí, en el sur de la Florida, y para mí es un honor de recibir estos premios, pero es gracias a que los clientes nos llaman de escena del accidente, y buscar esos pedacitos de evidencia, tomarse esos tiempos, esas cositas pequeñitas, que a lo mejor un cliente no piensa que es importante, pero hace la diferencia entre ganar un caso o no, por eso siempre les recordamos, desde la escena del accidente, el 855-OLOR55, y si no me puedes mandar un mensajito privado, aquí en Hany Martínez World, hay gente que se le olvida el mensaje, el número de teléfono, pero ahí si usted me añade ahora, dice, abogada, estoy en la escena del accidente, ¿qué hago? Y nosotros inmediatamente te llamamos. Básicamente que hay varias preguntas de las personas que están conectadas, Hany, y te consultan, varias personas lo han hecho, ¿se puede llamar desde otro estado, o solamente ustedes, digamos, trabajan para la Florida? Nosotros tenemos una oficina en Miami, como lo hemos dicho, en Orlando, y también ayudamos a personas en Nueva York y en Texas, tenemos oficinas ahí también, pero si es algún otro estado que sea diferente a ese, nos puedes dar una llamada, y te podemos recomendar a un abogado, o podemos saber si en tu estado lo podemos hacer también, porque cada estado es diferente. La mayoría de los estados podemos ayudar, o sea, podemos tomar el caso y representarte, pero hay algunos estados que son bien específicos, que no permiten trabajar con ciertos abogados, y entonces nosotros te podemos referir a un abogado que no te haga perder el tiempo, porque eso es lo más importante. Hay personas que dicen, abogada, yo tuve un abogado que estuvo con el caso un año, dos años, y al final lo perdió. O sea, eso no hace sentido. La razón es, en mi oficina, si nosotros tomamos el caso, si hay un seguro a qué cobrarle, vamos a ir a la segura, no vamos a estar diciendo de perder el tiempo ni a ti, ni a nosotros. La idea es ganar el caso. Entonces, por eso queremos mandarte el abogado correcto, pero danos una llamadita, en 30 segunditos te podemos decir, si tienes un caso, no vale la pena, no tienes un caso, esto es lo que puedes hacer. Te consultan, ¿qué ocurre si la persona se da la fuga, la persona que te choca? Si la persona se da fuga, hay dos opciones. Número uno, hemos encontrado a la persona culpable por videos. Por ejemplo, nosotros hemos ido con la policía a los centros comerciales alrededor, hay videos, hay personas que han estado manejando un Tesla y ahí está grabando todo y hemos podido tener los videos también del Tesla. Hay personas que lo han reportado en el 911 y ya hemos encontrado esa información en el 911. O si no encontramos a la persona, también hay muchas personas que en su propia póliza de seguro tienen algo que se llama UM, Uninsured Mortarist, que quiere decir que tu propio seguro te paga si una persona culpable se ha ido a la fuga. Por eso es que los accidentes son complicados. Todo el mundo es un accidente, no hay nada más. Pero cuando se habla de seguros, hay diferentes leyes que aplican y es difícil, por eso llámanos. Nosotros en una consulta tenemos que decir, mira, estos son los pasos que tenemos que hacer. Esto es cómo podemos buscar al culpable. Hay veces que no lo hemos podido encontrar, pero digo que el 50% hemos podido encontrar al culpable y esto es un cargo criminal. Así que estas compensaciones son mucho más mayores. O sea, la víctima recibe más dinero ya que el culpable se enfrenta en un cargo criminal por huir de la escena del accidente. Consultan, Hany, a nivel de pago, ¿qué ocurre cuando no se gana el caso? Cuando no se gana el caso, pues usted no nos debe tampoco absolutamente nada. Eso es lo bueno de todo. O sea, si perdemos el caso y trabajamos completamente gratis, usted no nos debe nada, no tiene que pagar un centavo y por eso es que yo le digo, no tiene nada que perder. O sea, si ganamos, usted gana. Si nosotros ganamos el caso, usted recibe esa compensación. Si no ganamos, pues entonces usted no nos debe un centavo. Exactamente. Hace rato hablabas de muchos conductores que seguramente nos están viendo, nos están escuchando, que tienen un Uber o un Lyft. ¿Qué importante es para estas personas tener allí a mano, bueno, para todos, a mano este número telefónico, el 855-3656-755, que es el que tanto comenta Hally, que es el 855-155. Pero, ¿qué pasa si esta persona no tiene un estatus regular en el país? O sea, un estatus legal, digámoslo así. Está en proceso de asilo, o está, no sé, o tiene, por ejemplo, para los venezolanos, el TPS. ¿Qué pasa con estas personas? Igualmente son, ¿se puede hacer el seguimiento del caso de esa persona? Claro que sí. No importa si usted no tiene un documento legal, no importa si no tiene documentos para nada. O sea, aquí la ley de la Florida y otros estados también, como por ejemplo Texas y Nueva York, te da derecho a hacer un reclamo aunque no tengas documentos. O sea, tú puedes estar manejando sin licencia, puedes estar manejando sin seguro, puedes estar manejando sin seguro social y sin seguro de auto y todavía, siendo la víctima, tienes que tener, tienes derecho. Nosotros, por ejemplo, acabamos de cerrar un caso de una persona que iba de casa a casa limpiando. Ella no tenía un trabajo porque no tenía documentos o no tenía un trabajo estable, pero entre casa y casa le chocaron. Ella se quedó en la escena del accidente, le dieron su reporte a policía y nosotros pudimos cerrar el caso por 150 mil dólares de compensación monetaria para ella. Así que es una realidad. No se vaya de la escena del accidente, haga su reporte y si tiene miedo, no sabe qué hacer, llámenos. Llámenos en ese momento y dice, abogada, no tengo documentos, estoy nerviosa, ¿qué hago? Nosotros te rescatamos, no te preocupes. Así es, esa es la idea. ¿Qué magnitud debe tener el accidente? Consultan por aquí porque comenta esta persona, una vez me ocurrió y vieron insignificante el choque, no sé quién, pero ¿qué magnitud, pues, en todo caso, debería tener ese choque o ese accidente? Bueno, no importa si sea grande o pequeño, usted siempre necesita un abogado. Claro. Básico para arreglar su carro. Pero número dos, las estadísticas dicen que una persona involucrada en un accidente, que un accidente es clasificado como un trauma médicamente, no solamente físico, pero también emocional. cuando una persona no se espera un choque, un accidente, la mayoría de las personas, el 90% de las personas tienen lesiones permanentes, quiere decir para toda una vida. Si usted ya tenía, venía con un dolor en la espalda, un dolor en el cuello, tenía hernias discales, esto lo magnifica, lo pone peor y la ley de la Florida le da derecho a obtener una compensación monetaria por estos tipos de lesiones, así que no importa si el accidente es chiquitico o si es grande, usted siempre tiene derecho, ya sea la compensación varía dependiendo de eso, no todos los casos son millonarios como lo hemos hablado, pero si tienes derecho aunque sea una compensación más pequeña. Claro, claro, claro. Y sobre todo, pues lo primero que uno busca es que me arreglen mi vehículo, pues que me lo dejen como estaba, ¿no? Es lo que uno quiere en principio. Te consultan, no sé si es de tu competencia, pero igual te voy a hacer la pregunta, yo recibí de esta persona en la 95 un disparo en la cara, dice que no vio quién lo hizo ni las cámaras grabaron nada según los policías, los troppers. ¿Qué puedo hacer aquí? No sé si, repito, por eso pregunto, no sé si es de tu competencia. Bueno, nosotros solamente hacemos accidentes de auto, ¿no? Este sería un accidente tipo de otro tipo o negligencia, security negligence o otro tipo de accidente, así que la verdad que no te puedo dar una opinión legal en este tipo de casos. Nosotros solamente nos enfocamos en accidentes de auto. Ok, ok, está bien. ¿Aplica si eres turista también o manejas carros de alquiler? Así es, si eres turista también aplica y las pólizas de turistas son diferentes, hay algunas de 10 mil dólares, hay algunas de un millón de dólares, dependiendo de lo que compraste en la póliza, así que tu compensación podría variar muchísimo de 10 mil a un millón de dólares. Mira, esta pregunta es muy común, pero también te preguntan o te consultan, si yo soy el culpable del choque, ¿ustedes también atenderían mi caso? No, no te podemos atender solamente a las víctimas de accidentes. En este caso, tu seguro es el que te debe defender. Ahí sí, en todo caso, pues es el que ahí llamarías pues a tu seguro, ¿no? Si yo soy el que es responsable del accidente, ¿correcto? Sí, tu propio seguro te tiene que poner un abogado para que te defienda. Ok, en este caso, recuerden que la idea es si eres víctima de accidente es allí justamente donde actúa inmediatamente el equipo de World Law Group o de la doctora Annie Martínez-Waltz con quien estamos conversando. ¿Qué pasa cuando el propio policía deja ir al culpable porque no tiene seguro? Eso ha pasado, o sea, aquí en la Florida lamentablemente es bien relajado las cosas con los temas del accidente, frustrante porque yo he tenido clientes que lamentablemente han muerto en la escena del accidente y el culpable se ha ido y es muy frustrante, mucho dolor para las familias de esa víctima. Nosotros no podemos controlar a la policía, es la decisión de ellos, ellos son las autoridades, nosotros como abogados lo podemos hacer es legalmente bajo la ley obtener una compensación monetaria que es un caso civil en nuestros países. Hay dos tipos de casos, casos criminales que lo decide el estado de la Florida si la persona va a la cárcel o no mediante un juez criminal y el caso civil que es por dinero, por compensación que es lo que hacemos nosotros pero la opción es del policía y finalmente del juez criminal que va a hacer con esa persona culpable. Jali, mira esta consulta, una persona dice aquí que ella vive en Boca Ratón y hace unos días dice que su carro pasó por un hueco muy grande y el hueco abrió su suspensión, ¿ella puede hacer algo al respecto? En ese caso nosotros no atenderíamos ese caso, por ejemplo, cuando se refiere solamente a daños del auto y a reparar el auto, usted debe ir directamente con el seguro, todos los consejos que hemos dado aplican, o sea, tenga cuidado cómo usted responde porque le pueden poner la culpa a usted y negar el arreglo de su auto, pero cuando usted necesita un abogado de accidente, cuando usted ha tenido una lesión y es la víctima del accidente, como hablamos la lesión puede ser pequeña, hernias discales, un dolor en la rodilla, una molestia o puede ser grande, pero si usted tiene una lesión y estaba dentro del carro y tuvo un accidente y fue la víctima, ahí es donde nosotros le podemos ayudar. Ya, si la persona que causa el accidente tiene seguro mínimo que exige la florida, ¿qué puede hacerse? Bueno, un seguro mínimo es un seguro completo, o sea, lo que se llama aquí full cover, es un seguro de 10 mil dólares, ¿qué quiere decir? Hay 10 mil dólares para el arreglo de su carro y hay 10 mil dólares en compensación monetaria, en dinero para usted en su bolsillo, se puede hacer un reclamo, lo que lo máximo que usted podría recuperar en ese caso son los 10 mil dólares. Bueno, aquí hay muchos que están preguntando tu nombre, lo publicamos hace ratito, pero igual lo voy a recordar, arroba hany martínez ward, es su, Mauro, por favor, voy a volver a colocar la cuenta de la doctora y el número telefónico que es lo que ven aquí, es 855-365-6755, es un número que tenemos que tener en el carro como de lugar, ¿no, Hany? Porque uno nunca sabe, ¿no? ¿Cómo puede ocurrir? Ya hemos hablado un poco, ella de hecho informaba que cómo hace una persona que maneja e-lift o Uber, bueno, ellos están allí, digo, en el despacho de la abogada de World Law Group, están dispuestos a responder cualquier consulta que tengan. si tengo consultas previas en Hany, es decir, no en el momento del accidente, si ahorita tengo una consulta y quiero saber un poco más de ustedes cómo puedo hacer. Bueno, escribí, número uno al 855-555, ahí mismo te vamos a poder responder inmediatamente. Si se te olvida el teléfono, si lo pierdes, no sabes qué hacer, añádeme ahora mismo en Hany Martínez World porque yo personalmente te voy a responder, o sea, si me das unos minuticos, yo personalmente te respondo tus preguntas. No inmediato, pero si tomamos el tiempo de cada persona cualquier pregunta, si no te puedo responder por mensaje, te pido el teléfono y te llamamos. La idea de este número del 855 es para ti, es un servicio comunitario para que tú te sientas abierto a tener acceso a un abogado que no te cuesta absolutamente nada y puedas tener todas tus cosas resueltas a todas tus preguntas de accidente. Así es. Y así que añádenos ahora mismo y me puedes escribir de cualquier cosa, las personas me escriben hasta que hago para obtener una licencia y nosotros completamente gratis le vamos a atender. Tenemos oficinas en Miami y en Orlando, ahí Eri se atiende toda la Florida, así es, en Miami y Orlando y si tienes un caso específico, escríbenos. También otra pregunta más común, yo tengo un caso con un abogado, me puedo cambiar, te puedes cambiar si estás a tiempo antes de cerrar el caso. Una vez que tú aceptas la compensación, no te puedes cambiar, así que actúa antes. Si tú lo ves como medio raro, no estás contento con tu abogado, actúa antes de que sea demasiado tarde. Así es. Bueno, amigas, amigos, ya lo saben, nadie está exento de esto, cualquier cosa, uno puede ser víctima de un accidente, así que la recomendación, ya lo saben, contacten a Hany, arroba Hany Martínez Ward, y ahí tienen su número telefónico, que es el número telefónico donde les van a atender y les van a dar justamente esa orientación, que es el 855-365-6755. Gracias, Hany. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Que tengas un excelente día. Bueno, gracias a Dios por lo, digo, por nosotros. El huracán parece que se va por el otro lado, pero bueno, lastimosamente quienes están en Tampa y Orlando les va a tocar un poquito más fuerte. Sí, pero bueno, nos salvamos por lo menos los de Miami. Los de Miami nos salvamos un poquito. Feliz día y gracias, Hany. Feliz lunes. Hasta luego. Bye.